La cartelera, programa cultural en Cora TV del Perú para el Mundo, les da la más cordial bienvenida. La cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes al mundo entero a través de www.cora.rtv.com. Carlos Hernando Castro, chernandocastro, arroba yahoo.es, 993568563, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos nuevamente, me acompaña, me aprecio amigo, Miguel Pazos. ¿Cómo estás, Miguel? Feliz de estar en el programa. Gracias, ¿dónde ves? Feliz de estar en el programa. Promesa cumplida, ya estoy aquí. Promesa cumplida. Para información del público, te lo veis que Willy va a estrenar sus composiciones. Willy es un autor, la misa criolla. ¿Cómo te nace la idea de la misa criolla? ¿Por qué te nace? No te acuerdo. No, 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 no te lo digas. ¿Cómo te nace? ¿Cómo te nace la misa criolla? En el primer lugar, por tu programa. Ok. Estuvimos la vez pasada y entre cámaras comenzamos a hablar un poco, a conocernos un poco más. Y te dije que tenía un tema que había preparado para la misa criolla y que estaban culminando los dos. Y tú me dijiste, ah, o sea, que tú haces misa criolla. Y yo, dentro de mi ignorancia, te dije, sí, yo hago misa criolla, pensando que hacer temas, un tema, dos temas dirigidos para una misa, era lo correcto. Y te dije, sí, no hay ningún problema, vengo a hacerte una misa criolla. Entonces, después de eso, comienza a hablar. Y te di cuenta que iba más allá de una expresión, si claro, o un deseo de cantarle algo a nuestro divino Señor, ¿no? Dentro de la liturgia se dice, para que sea una misa criolla, los temas tienen que ser dirigidos directamente a la palabra del Señor. O sea, temas dirigidos hacia él. Me he explicado a unos amigos conocedores, por ejemplo, en la misa se canta Amor Eterno, está permitido, pero ya no sería una misa criolla. No, 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 ya saldría del contexto. Para que sea una misa criolla, tiene que ser temas directamente dirigidos hacia él con los ritmos criollos. Con los ritmos criollos. También existe, ¿cómo se llama? Misa negra. Por supuesto. Misa andina, ¿no? Sí, sí. En este caso, mis expresiones son para una misa criolla. Dentro de la misa está dirigido también para, en caso de una misa de difunto, ¿no? Porque siempre, sí, claro. ¿Por qué? Porque acá sí, antes del tema de salida y despedida, ahí es donde cambia el tema. Ya. De lunes a jueves, si no me equivoco, o a viernes se cantan los temas dirigidos a Dios, el sábado se cambia, se le canta a la Virgen. Sí. Pero cuando es una misa de difunto, se cambia ese tema y se hace el tema para el difunto, ¿no? Ah, qué sé. O sea, tiene todo un, es un tema muy delicado, es muy serio, soy honesto, no soy la persona indicada de dar una explicación exacta, pero sí he tenido que buscar todo ese contenido básico para poder expresar el día a día de la manera correcta. Sí, pero hace una mañana que estábamos conversando, te metiste a investigar, has estado estudiando, me decías, has consultado con personas, entendías el tema. Sí, porque una cosa es mi deseo, mi emoción, mi sentimiento, mi música hacia el Señor, y otra cosa ya es promarlo dentro de la misa. La misa tiene sus reglas. Claro, y también es motivo para que esta producción sea pues llevada a la compra. Definitivamente, si Dios lo permite y me da más apertura sensorial y lo puede expandir más, ¿por qué no? Te cuento, curioso, tú sabes que trabaja en provincia. Sí, pues. Ustedes dicen, en provincia, cuando viajaba entre micro y micro, comenzaba a hacer mi destita con mi música, cuando no tenía ningún instrumento musical, comenzaba a estar mía. Y llegaba a trabajar, salía del trabajo, me metía al hotel y me metía en mi iglesia. Y yo, ah, no, por favor, tengo necesidad de esa expresión. Y tengo este tema, dentro de la liturgia, acá hay diez pasos, que son el texto, no lo puedo decir en correcto, en qué parte de la misa podría encajar esta liturgia. Ah, ya, este tema va en el momento de la orframidad, en el momento del ofrecimiento. Y este tema, ah, miren, este puede ser este tema para una misa de difunto. Y le pregunté, ¿y qué es lo que me falta para completar una misa? Y me da la pota. Ve, cambiaba de ciudad, igualito, terminaba de igual, como si no supiera nada. Está bien, pues. Iba, vacío. Y así, todo el tema me le pasaba así, con toda necesidad, son diez temas, lo voy a apretar una mena corta, sencilla, no temas completos, sino temas de paso. Y de los cuales son diez temas, y siete pertenecen a mi propiedad. Me faltó tiempo, soy Ernesto, entonces he tomado dos temas que ya los he escuchado hace muchísimo, veinte, treinta años los he escuchado. Habla de un celular. Habla de un celular. Ah, tarde. Y como se llama, y he aprovechado esa buena manifestación divina y las he incluido acá. Ok. ¿Quién está acompañado? Bueno, el señor Omar Alexis, él es mi arreglista profesional. Claro. Sí, con él ya tengo grabado ya un compa. ¿Qué pasa con su compa? Ya estamos grabando un segundo compa. Aquí tenemos a mi amigo Miguel Ángel, él es profesor de danza. Ah, caramba, aquí está el profesor. Profesor de danza, de música negra. Sí. Y también percusionista. Y el día de hoy me está acompañando para poder esterilizar mis etiquetas. Ok, ok. Para información del público, no vamos a hacer ningún intermedio, porque como tú me dices, la misa se abre y se cierra. No va a haber corte. No va a hacer toda la presentación artística sin introducciones. Sí. Ok, vamos a escuchar la misa criolla de Willy Pasos. Ok. 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 Vengo a entregarte mi canto y perdirte perdón quiero, por todo mal causado que destinó en desamor. Vengo a entregarte mi corazón y en cada nota y en cada canto, siempre te diré que viva mi Padre Santo. Bienvenido, 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 bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Unas, dos y tres, Satanás no podrá vencer. Cuatro, cinco y seis, yo le piso con los pies. Siete, coche y nueve, no me importa si me duerme. Oh, gloria, aleluya, Satanás no podrá vencer. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta mi alma volará. Yo sé que Cristo volverá mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que Cristo volverá mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé, yo sé, yo sé que volverá mañana, pero también yo sé que volverá por ti. Yo sé, yo sé, yo sé que volverá mañana, pero yo también sé que volverá por mí. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Sí, estoy arrepentido de mi actuar. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad.曾uel. Es hora que debo cambiar, solo por ti, solo por ti. Tu Palabra me da vida, confío, confío en ti, Señor. Aleluya, 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 a ti mi Dios. Aleluya, 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 a ti mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 a ti mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nos ofrece el pan y el ritmo, en su equipo se encarna lo mal divino El Señor nos ofrece el pan y el ritmo, en su equipo se encarna lo mal divino Eucaristía del Señor, Eucaristía del Señor, Eucaristía del Señor Eucaristía del Señor, Eucaristía del Señor, Eucaristía del Señor El Señor nos ofrece el pan y el ritmo, en su equipo se encarna lo mal divino El Señor nos ofrece el pan y el ritmo, en su equipo se encarna lo mal divino Yucaristía del Señor, Eucaristía del Señor y el ritmo, en su equipo se encarna lo mal divino Eucaristía, 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 Eucaristía Reconocimiento del Cristo en el Rey Santo, 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 Señor, Señor de luz y verso Llenos están los cielos y la fiel de su gloria ¡Osana que te siente el amor! ¡Osana! ¡Osana! ¡Me dijo el ser que viene el hombre de su luz! Padre nuestro, estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro paz de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Amén Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Paz en la vida Paz en el amor La paz sea contigo Que en el nombre del Señor La paz sea contigo Que en el nombre del Señor Vence la paz Unión de Jamistán Tomado de la mano Que el Señor nos va a abrazar Tomado de la mano Que el Señor nos va a abrazar De que a nadie nosotros Danos la paz Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Vence la paz Vence la paz Vence la paz La paz La paz Canto De la Eucaristía La vida a mi me dio Por eso que padezco Un ser sin corazón La vida a mi me dio Más que pena si dolor Por eso que confío En Jesús Mi salvador Pero tengo la esperanza Que junto a ti Mi Dios Florecerá nuevamente En mi alma El amor Pero tengo la esperanza Que junto a ti Mi Dios Florecerá nuevamente En mi alma El amor Término de la comunión Cambio del estado De la vida Hoy Hoy Aprendí El cambio del estado De la vida De la vida Continúa De la vida De la vida De la vida De la vida Y agonía De la vida Vivir Sentidas Una lágrima Una lágrima Corre y Un tristocidad La felicidad Ya lo sé Ya lo sé Es así El cambio del estado De la vida Compartirá 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 Solo pido adiós El cambio del estado De la vida 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 Un amor De la vida Aprendí El cambio del estado De la vida Está en ti Quien En mi Canto de salida Demostracias 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 Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias, Demos gracias al Salvador. Todos los días mirando al cielo, veo los ojos de mi Señor, porque la lluvia me da y mi vendela, y salta mi corazón. Demos gracias, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Salvador. Bendito sea el Señor. Amén. Felicitaciones, Willy. Mira que importante es la soledad en el mundo, porque en esa soledad es tu momento de inspiración, y mejor que Charlie no te haya acompañado, si no se quede en Lima. ¿Por qué? Hay algo que quiero resaltar. La misa afro, porque es, según las culturas, Johan Sebastian Bach impuso música para la iglesia como muchos compositores, según su corriente. Tú eres un hombre vinculado a la música y a prioridad, y por eso es la composición y la línea que le ha dado a la obra muy bien secundaria. Tú eres religioso. Sí, soy hijo de Dios. Claro. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ese es el regalo que le ha dado a la compañía. Así es. De mi corazón para él. Claro que sí, claro que sí. Felicitaciones, apreciado amigo. Un placer, un gusto habernos tenido acá en el programa. Para información del público televidente, el próximo viernes nos va a acompañar nuestro soprano, Betina Victorero. El problema es que hoy día empezamos el programa un poco tarde, por motivo del simulacro de SISM. Entonces, eso ha cargado que nos habíamos tenido con la descendencia del señor Rodríguez, corremos un poquito más en el tiempo. Les agradecemos mucho la atención. Un bonito fin de semana para todos. No permitas que tú eres el arquitecto de tu destino. No permitas que nadie frustre tus sueños. ¿Con qué música nos podemos despedir? Y también nos despedimos. ¿Por qué no? ¿Quieres algo alegre? Claro, claro, claro. ¿Con qué nos despedimos? ¿Hacemos una franita propia, tema propio? No, yo, yo. ¿Por qué no? El tema que me gusta a mí, pues. Ya. No necesito tu amor, ¿para qué, para qué? No necesito tu amor, ¿para qué, para qué? No necesito tu amor. No necesito tu amor, ¿para qué, para qué? No necesito tu amor, ¿para qué, para qué? Si tu amor no es verdadero, la verdad mejor prefiero que le excita el corazón, el corazón que está. Que yo soy feliz, nunca sabe mentira, bastante en baño, si no es tuyo, mi bendito. No necesito quién venga, venga junto a ti, la verdadera mi alma, la verdadera mi cuerpo. No soy muy feliz, y me voy, no necesito tu amor, ¿para qué, para qué? 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 No necesito tu amor. ¿Para qué? Gracias